Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Los saluda María Libruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial, y les doy la más cordial bienvenida a la presente capacitación sobre la Meta 6, Regulación del Funcionamiento del Mercado de Abastos para prevenir y contener la COVID-19 y mejorar el acceso a la alimentación saludable, la cual se desarrolla en el marco del programa de incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2022. La presente reunión virtual tiene por objetivo que las municipalidades de tipo A, C y D conozcan las pautas y procedimientos que deben seguir según establecido en la Guía del Cumplimiento de Meta, la cual busca implementar acciones y actividades para prevenir la transmisión del COVID-19 en los centros de abastos y de esta manera promover el consumo de alimentos saludables en sus respectivos distritos. Antes de iniciar la capacitación, debemos mencionar que para obtener el material del presente tema, deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, iniciamos con la primera exposición que está a cargo de Milagros Milla Virgüez, especialista de la Dirección de Calidad del Gaso del Ministerio de Economía y Finanza. Bienvenida, Milagros. Adelante. Gracias, Marieli, por la presentación. Señores funcionarios de los gobiernos locales que el día de hoy participan en este evento de capacitación, tengan todas y todos muy buenas tardes. Reciban también el saludo cordial de parte de la Dirección General de Presupuesto Público y de manera muy especial de parte de todo el equipo de incentivos presupuestarios de la Dirección de Calidad del Gasto Público. El día de hoy estaré a cargo de la exposición sobre el marco general del programa de incentivos. En este espacio quiero transmitirles el sentido que persigue el programa de incentivos, que por un lado brinda a la municipalidad la oportunidad de acceder a recursos adicionales, pero que además le brinda a la municipalidad la oportunidad de mejorar sus procesos de gestión para proveer de mejores servicios a la población. Este es precisamente el fin último del PI, mejorar la calidad de los servicios públicos que se brindan al ciudadano. Iniciamos entonces preguntándonos qué es el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, conocido como PI. El PI es un instrumento del presupuesto por resultados que se crea en el año 2009 mediante ley número 29332, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades. Es importante señalar que el PI se enmarca en la estrategia de presupuesto por resultados, cuya finalidad es garantizar que la población acceda a bienes y servicios de calidad mediante un trabajo articulado entre los tres sectores del gobierno, vinculando los resultados públicos a productos y resultados medibles que impacten en una mejor calidad de vida de la población. En esa línea, los incentivos, como por ejemplo el PI, buscan incidir en los insumos y actividades para mejorar la provisión de los servicios públicos y generar un impacto, un cambio positivo a nivel del ciudadano. Por ejemplo, en el caso de la meta 6, se busca reducir la COVID-19 y este año además se busca prevenir a la población de riesgos y daños para la salud, producidos por enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la obesidad, la hipertensión, la diabetes. ¿Cuál es el alcance del programa de incentivos? Operativamente, implica la entrega de recursos adicionales como incentivo monetario a las municipalidades por el cumplimiento de las metas que están asociadas a objetivos de carácter nacional. Para ello, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, en articulación con las entidades responsables de metas, realizan el diseño de las metas y los indicadores para que las municipalidades, en este año 1,888 municipalidades, desplieguen las acciones necesarias para el logro de las metas y de esta forma se beneficien con la transferencia de recursos por el cumplimiento de las metas PI y lo que es aún más importante, que mejoren sus procesos de gestión para atender de mejor manera a los ciudadanos. En esta línea, veamos entonces cuáles son las entidades que están involucradas en el PI. Tenemos tres entidades que participan. Primero, la entidad rectora, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene como principal función la aprobación de todo el marco normativo del PI, la supervisión de la operatividad del PI y, asimismo, brinda asesoría técnica al sector durante el desarrollo de los ciclos del PI. Y el MEF también se encarga de aprobar la transferencia de recursos en favor de las municipalidades según el cumplimiento de las metas. Otro actor importante en el ciclo del PI es la entidad responsable de la meta, en este caso de la meta 6, el Ministerio de Salud. Las entidades responsables de meta tienen como funciones principales diseñar la meta, que implica la elaboración de guías de cumplimiento, el aplicativo informático y todos los insumos que sean necesarios para un correcto cumplimiento de la meta. Asimismo, brinda la asistencia técnica a los gobiernos locales y, algo muy importante, evalúa el cumplimiento de la meta e informa de estos resultados al Ministerio de Economía y Finanzas. Luego tenemos al actor que operativiza la meta, que implementa la meta en territorio. Es la entidad participante. Es decir, son las 1,888 municipalidades que tienen por funciones principales dar cumplimiento a las metas de acuerdo a los cuadros de actividades y guías de cumplimiento. Para ello, deben gestionar los recursos oportuna y eficientemente y asimismo dar sostenibilidad a las metas a través de la disponibilidad de recursos en los programas presupuestales vinculados a las metas. Por ejemplo, en el caso de la meta 6, al PP 0018. Dentro de la municipalidad, es muy importante contar con un coordinador del PI. Este coordinador juega un rol articulador entre los equipos técnicos y la alta gerencia. Asimismo, es el encargado de realizar el seguimiento del avance y cumplimiento de las metas. Dada su importancia, este coordinador es designado mediante resolución de alcaldía y los datos deben ser remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas para las coordinaciones que sean necesarias, como por ejemplo, las convocatorias a los talleres de capacitación. Como sabemos, para este año se han establecido siete metas y estas son las siguientes. Tenemos la meta 1, fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana a cargo del Mininter. La meta 2, fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial a cargo del MEF. Tenemos también la meta 3, implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales a cargo del MINAM. La meta 4, acciones de municipios para promover la adecuada alimentación, la prevención y reducción de la anemia a cargo del MINSA. La meta 5, aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda. La meta 6, regulación del funcionamiento de mercados de abasto para prevenir y contener la COVID-19 y mejorar el acceso a la alimentación saludable a cargo del Ministerio de Salud. La meta 6, que el día de hoy nos convoca, consiste en implementar 12 medidas sanitarias contra la COVID-19 y 14 medidas para mejorar el acceso a la alimentación saludable y que el día de hoy nuestros colegas del Ministerio de Salud van a abordar a profundidad en el siguiente bloque de esta capacitación. Y luego tenemos la meta 7, adopción de prácticas mejoradas por productoras y productores de cultivos transitorios para optimizar la producción agrícola a cargo del MIDAGRE. Es importante resaltar que cada una de las metas priorizadas en el Programa de Incentivos se encuentran en el marco de las competencias municipales, según la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley número 27972. Por lo que, indistintamente del Programa de Incentivos, las municipalidades se encuentran en la obligación de gestionar estas actividades. Entonces, el PI premia a la municipalidad por cumplir efectiva y eficientemente con sus competencias. En cuanto al financiamiento de las metas del Programa de Incentivos, es importante señalar que desde su creación en el año 2010 tiene un monto financiado en la Ley de Presupuesto. Así, podemos apreciar en la lámina que se ha venido asignando un monto siempre superior a los 600 millones, con picos hasta de 1,100 millones. Para el presente año, el PI cuenta con 700 millones de soles aprobados en la Ley de Presupuesto. En cuanto a la meta 6, esta surgió en el año 2020 como una respuesta al contexto de la pandemia y precisamente en este año se logró que 472 mercados de 98 municipalidades lograran implementar adecuadamente las medidas para la prevención y contención de la COVID-19. Para este año 2022, la meta 6 se ha enriquecido y ahora aborda, además de las medidas sanitarias para la COVID-19, el objetivo de lograr mercados saludables, con lo que se busca reducir la prevalencia de enfermedades no transmisibles, como por ejemplo, la obesidad, la hipertensión y la diabetes. El PI reconoce el cumplimiento de metas de la siguiente forma. En primer término, mediante un incentivo no monetario a través de la publicación del ranking de cumplimiento de metas. De manera previa, la transferencia de recursos, que es una forma de reconocer la buena gestión, la buena práctica que han realizado los equipos técnicos. Las municipalidades se posicionan en el ranking de acuerdo a su desempeño. Se toma en cuenta el desempeño del año corriente y también del año anterior. Por otro lado, el PI otorga un incentivo monetario que corresponde a la transferencia por el cumplimiento de las metas. Y es importante señalar que si la municipalidad cumple con todas las metas que le han sido asignadas, lograría alcanzar una segunda transferencia que la conocemos como el bono adicional. Reitero que esta segunda transferencia es únicamente para aquellas municipalidades que logran cumplir el 100% de sus metas. Por supuesto, los animamos en ese esfuerzo de lograr ese 100%. Bien, vamos a ver ahora en esta línea de tiempo los principales hitos que se han establecido para el PI 2021 y para el PI 2022. En cuanto al diseño de las metas PI 2022, tenemos que el ciclo se inició en junio del año pasado, cuando se realizó la publicación de los lineamientos PI dirigido a sectores. En este tiempo, todos los sectores interesados postulan sus propuestas de metas y luego de un riguroso proceso de seis meses, quedan aprobadas algunas de estas metas que postularon. Ello ocurrió en diciembre del 2021. Se realizó la publicación del Decreto Supremo de Metas y Procedimientos PI 2022. Me estoy refiriendo al Decreto Supremo número 366-2021. Para enero de este año, se publicó la RD de Cuadro de Actividades de las Metas PI. Se trata de la Resolución Directoral número 001-2022. En cuanto a la evaluación de las metas PI 2021, les comento que actualmente nos encontramos en ese esfuerzo de evaluación en coordinación con los sectores responsables de metas. Entonces, en este mes de marzo, lo que se está haciendo es emitir un paquete normativo referido a la evaluación de las metas 2021, como son, por ejemplo, la resolución de montos máximos, la resolución de resultados finales. Vamos a publicar pronto la resolución de resultados complementarios y también la resolución de ranking de cumplimiento. En abril de este año, se debe estar publicando el Decreto Supremo de Transferencia de Recursos PI por el cumplimiento de las metas del año anterior, del año 2021. En cuanto a la evaluación de las metas PI 2022, tenemos que el ciclo se repite y así, en marzo del 2023, contaremos nuevamente con un paquete normativo referido a la evaluación de las metas 2022 y en abril del 2023, se publicará el Decreto Supremo de Transferencia de Recursos. Muy bien, finalmente, quiero presentarles los canales de comunicación que tiene el PI. El correo institucional es incentivos.municipales.mef.gov.p y también contamos con la página web en donde se publica toda la documentación relacionada al PI desde el año 2010 hasta la fecha. Aprovecho para recordarles que el programa de incentivos, gestión de información oficial y comunicación con las municipalidades a través de estos dos medios. Cualquier otra comunicación recibida por la municipalidad a través de otros medios es necesario que se verifique su autenticidad. Bien, con esto ha finalizado la exposición del programa de incentivos. Gracias por su atención. Adelante, Marielle. Muchas gracias, Milagros, por tu presentación. Antes de continuar con la ronda de preguntas, debo mencionar que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que puedan recibir el material del presente tema. Ahora sí, continuamos con el bloque de preguntas que nos han hecho llegar a través del formulario de instrucción. Primera consulta, ¿cuándo se realizará la transferencia por el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos 2022? Adelante, Mili. Gracias, Marielle. Bien, estas se realizarán cuando culmine el proceso de evaluación del cumplimiento de metas del PI. La transferencia será publicada a través de un decreto supremo hasta abril del 2023. Gracias. Ya, gracias, Mili. Segunda consulta, ¿las municipalidades pueden presentar observaciones sobre los resultados del cumplimiento de metas del Programa de Incentivos? Bien, gracias por la pregunta. Sí, las municipalidades pueden presentar observaciones dentro de los plazos que establezca la DGPP. El cronograma para las observaciones será comunicado después que se publiquen los resultados finales. Por ejemplo, actualmente nos encontramos en ese proceso, ¿no? Estas observaciones serán presentadas al MEF, demostrando que la municipalidad presentó dentro de los plazos previstos y de acuerdo al cuadro de actividades, todas las evidencias de forma correcta. Y si alguna de estas observaciones es admitida, entonces se emitirá una nueva resolución directoral con los resultados complementarios. Gracias. Gracias, Melagros. Siguiente consulta, ¿en qué se deben utilizar los recursos transferidos por el Programa de Incentivos? Bien, allí el Decreto Supremo número 366-2021 establece en su artículo 13 que los recursos deben ser utilizados en dos líneas de acción. Primero, para asegurar el cumplimiento de las metas que se ejecutan y segundo, para dar sostenibilidad a las metas de los años anteriores. Siguiente consulta. ¿Las metas del Programa de Incentivos tienen actividades adicionales a las funciones que tienen los gobiernos locales? Bueno, no. Las metas del PI están diseñadas dentro del marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la Ley número 27972, cuyo contenido establece que las municipalidades asumen competencias en materias como, por ejemplo, seguridad ciudadana, lo que corresponde a la meta 1. Asimismo, competencias en saneamiento ambiental, salubridad y salud. Dentro de ello, encontramos la meta 3, la meta 4, la meta 5 y la meta 6, que el día de hoy nos convoca, ¿no? En esa línea, si la municipalidad cumple con todas sus competencias, estaría al mismo tiempo implementando las metas del PI. Gracias. Y tenemos una última consulta. ¿Con qué recursos puede contar la municipalidad para cumplir con las metas del Programa de Incentivos 2022? Bien, en este caso, podrían contar con los recursos de la transferencia por el cumplimiento de las metas del año anterior, del año 2021. Esta transferencia se va a realizar ahora en abril de este año, ¿no? Muy bien, entonces, con la respuesta a estas preguntas, he culminado mi participación. Les deseo muchísimos éxitos en la gestión de las metas del presente año. Les agradezco también por su atención. Te doy el pase, Marieli. Adelante. Muchas gracias, Milagros, por absorber las consultas de nuestros participantes. Muchas gracias por tu participación. Ahora sí, doy la bienvenida a nuestra siguiente ponente, Yannick Pesante-Sangay, coordinadora de la meta 6 de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud. Bienvenida, Yannick. Adelante. Muchas gracias, Marieli, por la presentación. Y muy buenas tardes a los diferentes funcionarios y representantes de las municipalidades que están contenidas en la meta 6. El día de hoy voy a continuar con las exposiciones y, en este caso, vamos a hablar aspectos técnicos y un poco a detalle respecto a esta meta que se denomina Regulación del Funcionamiento de Mercados de Abasto para Prevenir y Contener la COVID-19 y mejorar el acceso a la alimentación saludable. En la siguiente lámina voy a presentar los temas que vamos a abordar el día de hoy. En principio, vamos a hablar un poco sobre los objetivos y cuadro de actividades. Vamos a hablar también sobre las tres actividades que están contenidas en la meta. La actividad 1, que se refiere a actualizar y registrar la información básica de mercados de abasto. La actividad 2, cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y contención de la COVID-19. Y la actividad 3, que es implementar mercados saludables que cumplan con especificaciones técnicas para la promoción de la alimentación saludable y la contención de la COVID-19. Finalmente, vamos a terminar también con un bloque de preguntas que ustedes han realizado y nosotros les vamos a responder de una forma muy concreta. Bien, entonces ahora vamos a ver los objetivos y cuadro de actividades. En esta lámina presentamos los dos objetivos principales que tiene la meta. Tenemos el primer objetivo, que ustedes ya lo conocen, que es la prevención y la contención de la COVID-19. Este objetivo ya lo venimos trabajando desde el año 2020 y pues nace ante, ustedes saben, la aparición de esta pandemia terrible que nos aqueja todavía hasta el momento. Empezamos con la implementación de 20 medidas sanitarias. Para este año 2022 tenemos 12 medidas sanitarias que ya ustedes también, la mayoría las conocen, vienen siendo las mismas de años anteriores, bueno, a excepción de algunas que hemos retirado. El otro objetivo importante que hemos agregado para este año en la meta 6 es el incremento del acceso a alimentos saludables en mercados de abasto. Este objetivo nace principalmente porque vimos que este espacio, estos centros de abasto, pues constituían en espacios que teníamos que aprovechar para promocionar la alimentación saludable, ¿no? Actualmente estamos, pues, vivimos en un ambiente obesogénico por todos los lugares donde paseamos, caminamos, vemos promociones de hamburguesas, de papas fritas, de gaseosas, y eso pues llama al consumo. Y si ustedes están viendo, cada vez más tenemos más gente obesa, más gente con sobrepeso, personas con diabetes. Antes los diabéticos eran las personas adultas mayores, ahora tenemos jóvenes con diabetes, tenemos niños con diabetes, con hipertensión. Y, bueno, pues, es importante que nosotros podamos contrarrestar esa campaña comunicacional obesogénica que tenemos. Y qué mejor aprovechando estos espacios importantes como son los mercados y las bodegas, en aquellos casos donde no hay mercados, donde podemos, pues, nosotros promover medidas sanitarias para incrementar el acceso a estos alimentos saludables, ¿no? En este caso, para lograr mercados saludables, se implementan 26 medidas sanitarias, que incluyen las 12 medidas sanitarias que ya les mencionaba, que era para prevenir la COVID, y 14 que son principalmente de alimentación saludable. Algo importante también que tiene la meta es que buscamos actualizar la información de mercados de abasto progresivamente para que con esta información útil y actualizada podamos implementar esta medida de mejor manera en 245 distritos que son de los de tipo A, C y D, y que ellos, pues, cuentan con más de 2.500 mercados de abasto a nivel nacional. En la siguiente lámina vamos a ver el cuadro de actividades que ustedes ya lo conocen muy bien a detalle. Yo solamente voy a mencionar aspectos puntuales. Están ahí, como ustedes verán, las tres actividades de la meta. La actividad 1, que ya les mencionaba, importantísima, que es referida a la actualización y registro de información básica de mercados de abasto y que tiene como plazo máximo para el cumplimiento el 30 de marzo, ¿no? Tiene información de mercados que está detallada en la guía de cumplimiento y que el puntaje es 10 puntos. Tenemos la actividad 2, que está básicamente enfocada a cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención de la COVID. Esta actividad 2 son las 12 medidas sanitarias que ya les estaba comentando y que se evalúan a través de visitas de verificación a mercados de abasto. Son cuatro periodos de visitas de verificación que ya empezaron desde el 16 de enero y que terminan el 31 de diciembre. Y la actividad 3, que es la actividad innovadora, la actividad nueva para este año 2022, que está referida a la implementación de mercados saludables. Esta actividad también se va a evaluar a través de visitas de verificación en los mercados de abasto que ustedes seleccionen candidatos a hacer mercados o bodegas saludables y tiene tres periodos de evaluación que empieza el primero de abril y culmina el 31 de diciembre. Son las tres actividades de la meta. Ahora, en la siguiente lámina, vamos a poder observar un poco sobre los detalles de la actividad 1, que es la actualización y registro de información básica del mercado de abasto. Como ya lo mencioné, esta actividad es levantar información de los mercados de abasto en un padrón de mercados de abasto del distrito, donde podamos consignar la información básica y detallada de mercados. Y esta información levantada en un padrón, luego hay que proceder al registro de esta información en el aplicativo de la meta 6. Tenemos un aplicativo de la meta 6 que ya todos ustedes han ingresado y que allí tienen que actualizar esta información, como por ejemplo, el nombre del mercado, el código, la dirección del mercado, el tipo de administración, el número de puestos con los que tiene de acuerdo al rubro, datos de la geolocalización, la dirección del mercado, si tiene o no licencia de funcionamiento, el aforo máximo autorizado, servicios básicos, que esto también va a ser muy útil incluso para la elaboración de proyectos de inversión por parte de sus municipalidades, infraestructura del mercado, servicios higiénicos del mercado y también información, por ejemplo, de organizaciones sociales de base que hay en el ámbito de su distrito. Si esta información se va a levantar y poder ingresar al aplicativo de la meta 6. ¿Qué más nos piden en esta actividad 1 de la meta? Nos piden la actualización o conformación del Comité de Autocontrol Sanitario. Actualmente ya casi todos los mercados cuentan con un Comité de Autocontrol Sanitario que ustedes han ido ya conformando en años anteriores. Sin embargo, muchas veces el Comité tiene ciertos cambios y en esta actividad es que se actualiza esta conformación de Comités o en todo caso queda vigente aquellos Comités que pues no han tenido ningún cambio en estos últimos tiempos. ¿Qué más se hace? Se registra el acta de conformación del Comité de Autocontrol Sanitario en el aplicativo de mercados y también información de los miembros del CAS. También algo muy importante es el registro de información de comerciantes y personal que realiza actividades en los mercados. Esto es algo que se está levantando desde la meta 6 en este año 2022 y básicamente lo que pretendemos es que ahí ustedes puedan consignar, por ejemplo, el total de comerciantes, el total de comerciantes según rangos de edad, según sexo, según nacionalidad, según condición de trabajo, si están vacunados o no están vacunados, si son gestantes y si son mujeres con hijos menores de un año, por ejemplo, ¿no? Y también podemos consignar información de comerciantes que han sido capacitados y de acuerdo a qué tema. Entonces, esto es algo que también se incluye como información básica y que se tiene que ingresar al aplicativo de la meta. ¿Qué más? En aquellos distritos que no tienen mercados o sus mercados están cerrados, ¿participan de la meta? Sí. Y eso es algo que ustedes a veces preguntan, pero yo no tengo mercados, entonces, ¿participo o no de la meta? Claro que participas. Si no tienes mercados, participas, pero participas con tus bodegas, las bodegas que tienes en el distrito. ¿Qué hay que hacer en esta actividad 1? Hacer el registro de las bodegas también con la información básica que también está establecida en la guía de cumplimiento. Y finalmente, esta actividad 1 concluye cuando luego de que ustedes hayan actualizado y registrado toda la información de sus bodegas o toda la información de sus mercados de abasto, ustedes tienen que escoger cuáles de ellos van a ser candidatos a mercados o a bodegas saludables. Esta es la parte final de esta actividad 1, en la que ustedes, pues, van a poder indicar de estos mercados, este es mi candidato y ese candidato a mercado o bodegas saludables va a ser evaluado en la actividad 3, que ya la vamos a mencionar más adelante. La finalidad, no olvidar, la finalidad de esta actividad es implementar intervenciones sanitarias que mejoren el acceso a una alimentación saludable y reduzcan la transmisión de la COVID-19. Bien, en la segunda lámina vamos a hablar ya de la actividad número 2. En la actividad número 2 también ustedes van a poder observar cuáles son las medidas, las 12 medidas sanitarias que se implementan en la actividad 2. La mayoría de ustedes conoce esta actividad. ¿Por qué? Porque hemos venido implementando 20 medidas sanitarias. Ahora tenemos 12. ¿Pero por qué tenemos 12? No sé por qué hay algunas que ya se han ido eliminando y otras que, digamos, se han ido agrupando. Pero para ustedes ya es familiar estas medidas sanitarias que las vamos a desarrollar luego una a una y que no olviden estas medidas sanitarias están orientadas a prevenir y contener la COVID-19. Sí, entonces, en la siguiente lámina vamos a poder detallar cada una de estas medidas sanitarias empezando por la medida sanitaria número 1 que la vamos a observar en la siguiente lámina. Sí, como les menciono, para ustedes ya esta es una, digamos, estas medidas, para la mayoría ya es conocida. Acá tenemos la lámina número 1, ya la estamos visualizando. Entonces, señalizaciones en puertas de ingreso, aforo adecuado, aforo COVID, ingreso preferencial para personas vulnerables y horarios para apertura y cierre al público. ¿Cuál es el medio de verificación de esta medida? Cartel visible y legible para todo el público en todas las puertas de ingreso. Y cuando hablamos de todas las puertas de ingreso, son todas las puertas que están, digamos, habilitadas para el ingreso. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cuáles son esos carteles. Uno de ellos es el aforo autorizado, el aforo autorizado, el aforo máximo autorizado debe estar en un cartel, ¿no? En un cartel visible. También tiene que estar el aforo COVID, el aforo adecuado, el aforo COVID tiene que estar visible. Y esto, cuando hablamos del aforo COVID, va a depender mucho de las normas vigentes que tengamos. Por ejemplo, antes teníamos, pues, el aforo COVID es el 50%, luego el 60%, luego el 80%, y ahora el aforo COVID es el 100%. Es decir, que ahorita, en este momento, el aforo COVID es igual que el aforo máximo autorizado. Es igual, ¿verdad? Por ahora. Pero si no, entonces tendría que ser de acuerdo a la norma vigente. Entonces, necesitamos que en la puerta de ingreso esté el aforo máximo autorizado y debe estar también el aforo COVID. En esta ocasión, es el mismo, por esta ocasión, y esperemos que continuemos también con esa misma norma por mucho tiempo más. ¿Qué más vemos en un cartel en las puertas de ingreso? En este caso, vemos que debe de estar el cartel de ingreso preferencial para personas vulnerables, debe de estar también, y debe de estar el horario de apertura y cierre al público. Son estos cuatro carteles que deben estar en la puerta de ingreso, en todas las puertas de ingreso del mercado. Si hay una puerta que no tiene estos carteles, no se da por válido esta medida, ¿ya? Entonces, ojo, en todas las puertas de ingreso debemos tener estos carteles. La medida número dos, que va a estar en la siguiente lámina, que vamos a observar a continuación, está referida también a puertas diferentes de ingreso y salida e interior del mercado sin aglomeración, controlado por algún personal. Y miren ustedes ahí, ¿cuáles son los medios de verificación? Ustedes, los medios de verificación tienen que tenerlo bien claro porque eso es lo que se va a buscar cuando se visite a sus mercados de abasto. Tenemos, por ejemplo, el medio uno, medio de verificación uno. Debe haber una señalización de entrada y salida. En todas las puertas de entrada y salida debe haber un cartel visible y legible que indique entrada y salida. Todas las puertas tienen que estar señalizadas. Las de entrada deben tener su cartel que diga entrada, las de salida deben tener su cartel que diga salida. ¿Qué pasa si se encuentra una puerta en la que vemos que entran y salen personas y no está cartel? Esto se da inválido porque todas las puertas deben estar señalizadas. ¿Qué más debe haber? Debe haber un personal de control en las puertas de entrada y salida durante la jornada de atención. Un personal que controle tanto en puertas de entrada y salida. ¿Qué más? Debe haber un registro de ingreso y salida de usuarios por hora. ¿Y por qué el registro de ingreso y salida de usuarios por hora debe darse? ¿Por qué? Para el control del aforo. Si yo ahora, ahora controlo los que ingresan, de los que salen, hago una resta y tengo cuántas personas tengo en el interior del mercado. Y de esa forma controlo el aforo. Si no, tenemos un cartel que dice tanto de aforo, pero nadie lo está controlando. Entonces, hay que controlarlo. Y el medio de verificación aquí es que este personal tenga un registro de ingreso y salida. ¿Qué más busca esta medida? Que hay un personal que realiza el control del cumplimiento de las medidas establecidas en el interior del mercado. Es decir, debe haber un personal de control en el interior del mercado. ¿Y cuánto debe haber? ¿Cuántos personal debe haber? Debe haber un personal de control por cada 200 puestos de venta. Cada 200 puestos de venta, un personal de control. Y si tenemos mercados pequeños, como de 20 puestos, no se requiere personal porque los mismos comerciantes, digamos, pueden hacer esta vigilancia y control al interior del mercado. ¿No? Este personal, ¿qué es lo que controla? Controla todo el personal, tanto de ingreso y salida, controla el adecuado uso de mascarillas, ¿no? Controla la no aglomeración y también el cumplimiento de diferentes medidas sanitarias, ¿no? Ahora vamos a ver la medida número 3 y como ustedes podrán ver también, en cada lámina siempre tenemos en el extremo superior derecho, indica cuáles son solo para mercados, medidas solo para mercados y cuáles son también medidas para mercados y para bodegas. En la siguiente lámina vamos a ver la medida 3. La medida 3 es pasillos delimitados y señalizados y despejados para libre tránsito. Eso siempre tenemos que ver que la finalidad de esta medida es que los pasillos estén despejados para el libre tránsito para que evita la aglomeración, no haya aglomeración. ¿Qué vemos acá? Dos medios de verificación. El primer medio, pasillos delimitados y señalizados mediante líneas con pintura o material autodesivo u otro. Hay que delimitar. Hasta acá es el puesto y hasta acá es el pasillo. ¿Para qué? Para que todas las cosas que corresponde tener en el puesto debe estar en el ámbito del puesto y el pasillo tiene que estar despejado. Entonces, el segundo medio de verificación son pasillos despejados de bultos, basuras y mercaderías para el libre tránsito. Entonces, aquí, si se encontrara algún bulto en el pasillo, como sillas, bancas, mercadería, lo que fuera, no se cumple la medida. Entonces, es importante que estos dos medios se vean cumplidos para dar cumplida también la medida. Ahora vamos en la siguiente lámina. Vamos a hablar de la medida número cuatro. Ustedes van a observar la medida número cuatro, que básicamente está referida a, por favor, si la siguiente lámina para hablar, para poder observar la medida número cuatro. Ahí está. Uso obligatorio, correcto y permanente de mascarilla, chaqueta o mandil, gorro o cofia por parte de los vendedores y estibadores. Esta medida, que es la que básicamente muchos, pues, nos trae dolor de cabeza, ¿verdad? Aquí hay que tener, por favor, mucha atención porque este cumplimiento de esta medida es muy importante. Es la medida, como les decía, tal vez que nos da más dolor de cabeza, pero en la que tenemos que dar mucho énfasis porque es una de las principales para la prevención de la COVID. ¿Cuáles son los medios de verificación acá? Uno, todos los vendedores de todos los rubros deben usar mascarilla de manera correcta y permanente. No es como una mascarilla y ponerse en la punta de la nariz. No, es uso de mascarilla de manera correcta y permanente. Y cuando hablamos de manera correcta, ¿de qué hablamos? Hablamos que la mascarilla cubra la totalidad de la nariz, por favor, no la punta de la nariz. La totalidad de la nariz, la boca y el mentón. Y tiene que asegurarse que no hay espacios entre la mascarilla y la cara porque por esos espacios entra el aire y puede, puede entrar también el virus de la COVID-19. Por eso es que es importante el uso adecuado y correcto de mascarilla, correcto de mascarilla en forma permanente en todos, en todos los vendedores del mercado. ¿Sí? Entonces, ese es el primer medio de verificación de esta medida. El segundo, que son los vendedores de los rubros de alimentos, usan correctamente chaqueta o mandil. Los de los rubros de alimentos usan chaqueta o mandil. Y también los vendedores del rubro de alimentos usan correcto y permanente el gorro o cofio. ¿Sí? Entonces, aquí se evalúa mascarilla en todos y se evalúa chaqueta y mandil y gorro en los vendedores de alimentos. ¿Sí? Bien. En la siguiente lámina, por favor, vamos a observar la medida número 5, que está referida al control y uso obligatorio, correcto y permanente de mascarilla, pero esta vez es por parte de los compradores, al ingreso y en el interior del mercado. Y acá, ¿qué es lo que evaluamos? Que todos los compradores, y ahí ustedes, por favor, pueden observar, ahí está clarito y en la guía también, todos, todos los compradores al interior del mercado o establecimiento usan correctamente la mascarilla. Ya hemos dicho cómo es el uso correcto de mascarilla. Esta medida, todos los compradores deben usar correctamente la mascarilla y para eso debe estar el personal de control de puertas y el personal de control interno debe estar vigilando este uso adecuado, correcto, de mascarilla. Es una medida que también nos da un poco de dolor de cabeza porque es difícil de cumplir, pero tenemos que insistir, insistir hasta que podamos lograr que cada vez más tengamos un uso correcto de mascarilla por parte de los compradores. En la siguiente lámina vamos a ver ahora la medida número 6. La medida número 6, que vamos a observar, por favor, en la siguiente lámina, vamos a, por favor, si pasa a la siguiente lámina, muy bien, barreras de seguridad en cada puesto de venta y cartel de precios. Acá hay dos aspectos importantes, miren, en esta medida número 6, las barreras de seguridad y el cartel de precios. Las barreras de seguridad pueden ser cordones de seguridad o cualquier otro instrumento. Ustedes están viendo en las imágenes, en las fotografías, los diferentes tipos, miren, ahí tienen una reja, ahí tienen un cordón de seguridad y que debe de estar en cada puesto de venta, todos los puestos de venta. ¿Y cuál es la finalidad de este cordón de seguridad? Es mantener la distancia entre el comprador y el vendedor de un metro y medio aproximadamente. ¿Para qué? Para evitar la transmisión de la COVID. Recuerden que cada medida sanitaria tiene una finalidad, un objetivo, y esa es la finalidad de la barrera de seguridad, ¿no? También hay barreras de seguridad que aún muchos de ustedes usan, como por ejemplo las micas, ¿no? De plástico, los plásticos también, que también funcionan como barreras de seguridad, ¿no? La idea es tener, pues, que cumpla el objetivo de ese distanciamiento. El otro medio de verificación para esta medida es el cartel o rótulos con precios de los productos principales o de mayor rotación en los puestos de venta de alimentos. En este caso, pedimos para los puestos de alimentos, tiene que tener su cartel o rótulos con precios, ¿no? De los principales productos que se venden. Y esto tiene que estar, pues, suficientemente visibles. Entonces, son dos aspectos que evalúan la medida 6. Vamos a pasar ahora a la medida número 7, ¿no? Y en la medida número 7, que está en la siguiente lámina, vamos a poder observar también cuáles son los medios de verificación en esta medida. Por favor, si pasamos a la siguiente lámina, que es para observar la medida 7. Muchas gracias. Aquí vamos a ver mecanismos para el lavado y o desinfección de manos en puertas de ingreso en cada puesto de venta y en vacío. Miren ustedes, esta medida tiene tres aspectos importantes que están relacionadas al mecanismo de lavado de manos y o desinfección de manos, ¿no? ¿Cuál es primero? Que debe haber dispositivos de lavado de manos o desinfección de manos al ingreso del mercado. Entonces, punto número 1 debe estar en el ingreso del mercado. Puede ser un lavadero de manos o un dispositivo de desinfección de manos. Cuando hablamos de lavadero de manos, tiene que tener, pues, tiene que estar operativo. Es decir, que tiene que tener agua y tiene que tener jabón. Si no, no sirve. Pues, no está operativo y se les va a considerar como no válido. Y si es un mecanismo de desinfección de manos, pues, estamos hablando del alcohol gel, ¿no? Eso es en la puerta del mercado. Ahora, también pedimos dispositivo de lavado y o desinfección de manos en cada puesto de venta. Cada puesto de venta debe tener o su lavadero de manos o su mecanismo de desinfección de manos, como ustedes están viendo ahí en la foto. Todos los puestos de venta deben de tener. Y esto es para uso, básicamente, del comerciante, ¿no? Ahora, también, ¿cuál es lo tercero que se pide, no? Dispositivos de la mano y desinfección de manos operativos por cada 20 puestos, ¿no? En los pasillos. En los pasillos, por cada 20 puestos, hay que tener o un lavadero de manos operativo o un mecanismo de desinfección de manos. Y esto es para uso, básicamente, de los clientes, de los compradores, ¿no? En este caso, ¿cuántos dispositivos debo tener en los pasillos? Por cada 20 puestos, al menos, debe tener un dispositivo de desinfección o, en todo caso, un mecanismo de lavado de manos, ¿sí? Esa es la medida número 7. Ahora, en la siguiente lámina, vamos a ver la medida número 8 con sus correspondientes medios de verificación. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, y observamos la medida número 8. La medida número 8 está referida a limpieza y desinfección del mercado según programación, más espacios internos del mercado ventilados. Miren ustedes, dos aspectos, limpieza y desinfección del mercado y ventilación del mercado. ¿Cuáles son los medios de verificación? El primer medio de verificación es tener un calendario de programación de la limpieza y desinfección, que nos dice el Reglamento Sanitario del Mercado de Abasto, que la limpieza y desinfección debe ser diaria, debe ser semanal y debe ser mensual. Entonces, aquí lo que se pide, el medio de verificación es un calendario con la programación de esta limpieza y desinfección, que debe estar publicado en un lugar visible del mercado y obviamente debe ser vigente, es decir, debe ser del mes que corresponde. Si estamos visitando en el mes de abril, el calendario debe corresponder al mes de abril, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que se va a verificar cuando se visita los mercados de abasto. ¿Qué más se va a verificar ahí? Se va a preguntar a cinco comerciantes respecto a la última fecha de desinfección mensual realizada. Y de los cinco, al menos tres deben de coincidir con la fecha de desinfección mensual, ¿no? Para dar válida esta medida. ¿Y qué más? Referente a los mercados ventilados, miren ustedes, se pide que todas las puertas deben estar abiertas para que pueda permitir la ventilación del mercado. ¿Pero qué pasa si mencionan, pero miren que esta puerta yo no es para ingreso y salida porque tengo muchas puertas, pero solamente para ingreso y salida. De las ocho puertas, solamente tres son para ingreso, tres para la salida y las otras tres no funcionan. Entonces, si no están habilitadas para ingreso y salida, deben estar abiertas, pero con un mecanismo que impida el ingreso y salida de las personas. Si ustedes observan ahí en esa foto donde está el número dos, miren ustedes, es una puerta que está abierta, pero tiene un mecanismo que impide el ingreso y salida. Pero en el medio de verificación indica que todas las puertas deben estar abiertas y principalmente eso es para que se pueda garantizar la ventilación del mercado. En la siguiente lámina vamos a ver la medida número nueve y por favor, si pasamos a la siguiente lámina, en la medida número nueve, vamos a poder observar también los medios de verificación de esta medida. La siguiente lámina, por favor, para poder observar. Muy bien, esta es la medida número nueve, disponibilidad de tachos para el depósito de residuos sólidos por cada puesto de venta en pasillos y asimismo contenedores principales para el acopio de residuos sólidos. Miren ustedes, esta medida son tres aspectos importantísimos. Nos habla de depósito de residuos sólidos en puestos de venta, depósito de residuos sólidos en pasillos y contenedores para el acopio de residuos sólidos generados en todo el mercado. Tres aspectos. El primer aspecto, todos los puestos de venta, todos los puestos de venta deben tener tachos con capacidad mínima de 20 litros y deben estar con bolsa y deben tener tapa tipo valvén. Todos los puestos de venta. Es decir, si es que el verificador va y encuentra que algún puesto de venta no tiene, no cumple la medida. Sí, todos deben de tener. ¿Qué más va a ir a buscar el verificador de su mercado? En los pasillos debe haber tachos con capacidad mínima de 50 litros con bolsa y tapa tipo valvén o accionada con pedal y que no deben estar rebasados. Entonces, va a ir a buscar también que si en los pasillos tenemos estos tachos con estas características. ¿Qué pasa si un tacho no tiene tapa? ¿Qué pasa si un tacho no tiene bolsa? No se da por cumplida esta medida. Sí, debe tener bolsa y tapa tipo valvén. ¿Cuál es el tercer medio de verificación que busca esta medida? En el exterior del mercado o en los centros de acopio deben haber contenedores con tapas no rebasados para el acopio de residuos sólidos. Y estos deben estar señalizados. ¿Cómo deben estar señalizados? Como residuos inorgánicos, otro tacho como residuos orgánicos y otro para desechos biocontaminados. Es decir, tiene que estar señalizados estos tres contenedores. Debe tener tapa y no debe ser rebasado. Vamos a pasar ahora a la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver la medida número 10. Bien, la medida número 10 es zona de descarga definida, señalizada y limpia. Y miren ustedes acá, el medio de verificación es que la zona de descarga tenga su señalización. Es decir, que indique que ahí es la zona de descarga. Pero además de indicar que esa es la zona de descarga, debe estar indicado también el horario de descarga. Porque como todos ustedes saben, la descarga no se realiza pues todo el día. Hay un horario. Entonces, el medio de verificación lo que busca es que esté señalizada la zona y que esta señalización incluya el horario de descarga. ¿Sí? Ahora, importante, esta zona no debe tener montículos de residuos sólidos en la zona de descarga. ¿Ya? Eso es algo a tener en cuenta. Bien, ahora vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver la medida 11. La medida 11 está referida a capacitación a los miembros del Comité Autocontrol Sanitario y Comerciantes. Y acá hay que tener mucho cuidado porque esta medida se evalúa de dos formas. ¿Sí? Se evalúa en el aplicativo y se evalúa en el mercado de abasto. ¿Cómo la evaluamos en el aplicativo? En el aplicativo evaluamos porque la municipalidad debe de subir sus actas de capacitación a CAS y debe registrar a los miembros CAS que han sido capacitados en donde en el aplicativo de la meta 6. Debe pasar a PDF sus actas y subirla. Y además debe registrar los nombres de los integrantes del CAS que han sido capacitados y los temas en los que fueron capacitados. ¿Qué más? También hay capacitación a comerciantes. Entonces, las actas de capacitación a los comerciantes, ya en PDF, hay que subirlas también al aplicativo de la meta 6. Y además tenemos que registrar en el aplicativo el número de comerciantes capacitados por tema. Entonces, subimos el acta y además registramos en el aplicativo. Entonces, para ver el cumplimiento de esta medida sanitaria, el equipo del MINSA va a entrar al aplicativo y va a mirar. ¿Están las actas del CAS? ¿Está la información ingresada? Sí. Muy bien. ¿Están las actas de capacitación a comerciantes? ¿Está la información solicitada por tema? Muy bien. Eso es lo que va a mirar el equipo del Ministerio de Salud en el aplicativo. Ahora, en el mercado. En el mercado, lo que se va a ir, el verificador, cuando llegue al mercado, va a preguntar a dos miembros del CAS. Les va a preguntar sobre la última fecha de capacitación. Y les va a preguntar sobre el tema. Y estos integrantes del CAS tienen que responder adecuadamente. ¿Sí? Entonces, y tienen que responder la última fecha y el tema. ¿No? ¿Y qué más le va a pedir este verificador? Le va a decir, al menos dos de tres comerciantes se deben de lavar las manos correctamente. Uno de los temas de capacitación es el lavado de manos, que lo venimos repitiendo tantas veces ya de estos tres años de pandemia. Entonces, en ese momento se le va a pedir al comerciante que se lave las manos y se va a mirar si es que realmente está siguiendo todos los pasos de lavado de manos. Y dos de tres comerciantes deben de lavarse las manos correctamente. Si esto ocurre así, se da por válida el cumplimiento de esta medida. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a detallar un poco algunos aspectos de esta medida 11, en donde vamos a mirar cuáles son los temas que se tiene que capacitar. Y miren ustedes, hay temas que son solo para CAS y hay temas que son para los comerciantes y para los CAS. Si ustedes pueden observar en esta lámina, hay dos temas que son exclusivos para el CAS. Es decir, ahí no se mezcla el CAS con el resto de comerciantes. Solitos los miembros del CAS van a recibir estos dos temas. ¿Cuáles son estos dos temas? El rol del CAS y vigilancia sanitaria en los mercados de abasto. O sea, ¿cuál es el rol que ellos cumplen? ¿Cuáles son sus funciones? Y el segundo tema importantísimo, liderazgo y manejo de conflictos. ¿Por qué? Porque el CAS son los líderes en el mercado y, por lo tanto, si son los líderes en el mercado, tenemos que capacitarlos en esas habilidades de liderazgo. Esos dos temas son exclusivos para los CAS. Luego, el resto de temas ya vamos a juntar a CAS y comerciantes. Y los temas que nosotros hemos establecido son de acuerdo al periodo de verificación. Es decir, del 16 de enero al 15 de abril, que es el primer periodo de verificación, tenemos una serie de temas que hay que cumplir y están establecidos en la guía y ustedes también los pueden ver en esta lámina y que tienen que cumplir tanto los CAS como los comerciantes. De igual forma, en el segundo periodo de verificación hay un bloque de temas que tienen que ser cumplidos los CAS y comerciantes, igualmente en el tercer periodo, igualmente en el cuarto periodo de verificación. Entonces, tenemos que, existen unos temas que son exclusivos para el CAS y hay otros temas que sí, digamos, podemos juntar al CAS y a los comerciantes. Importante es que por cada capacitación se debe dar máximo dos temas, máximo dos temas. ¿Y por qué? Porque hay municipalidades que reúnen a sus comerciantes y les dan toda, digamos, toda la secuencia de temas y los comerciantes, pues, se durmieron, no escucharon nada. Cada la primera hora ya estaban pensando en otra cosa. Entonces, para que sea metodológicamente adecuado y se pueda lograr con el objetivo, máximo se debe dar dos temas en una capacitación, ¿no? Y debe ser, pues, obviamente, la siguiente capacitación debe ser en otra fecha, no puede ser en la misma fecha, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente lámina. Ya en este hemos visto los detalles y la siguiente lámina va a hablar de la medida número 12. La medida número 12 está referida a aspectos comunicacionales para que la población escuche y vaya sensibilizándose en la importancia de la implementación de las medidas. ¿Cómo se llama esta medida 12? Difusión de mensajes educativos por parlantes para la promoción de la alimentación saludable y prevención de la COVID y exhibición de mensajes educativos en fachadas, pasillos, puestos del mercado sobre la importancia del consumo de alimentos saludables, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿qué es lo que pedimos en esta medida importante? Porque son los mensajes que queremos que la gente escuche, mire, lea y lea y vuelve a escuchar y así hasta que vayan aprendiendo la importancia de la alimentación saludable. El primer medio de verificación es que haya mensajes educativos por parlantes en el mercado. O sea, ustedes tienen que, con mucha frecuencia, estar difundiendo en forma auditiva a través de parlantes mensajes educativos para la prevención de la COVID y la promoción de la alimentación saludable, ¿no? Entonces, cuando el verificador vaya, va a tener dos formas de poder constatar si esto se está cumpliendo. De repente va y en ese momento escucha que se están difundiendo los mensajes auditivos, se escucha, ¿no? Se escucha, es auditivo, ahí no estamos hablando de cosas escritas, es auditivo, entonces ya le va a dar por válido, ¿no? Pero de repente en ese momento que llega el verificador no están difundiendo mensajes por autoparlantes, ¿no? No se está escuchando nada, entonces tiene la otra alternativa de poder preguntar, ¿no? A cinco compradores pregunta si es que han escuchado mensajes educativos por parlantes durante las últimas dos semanas. Si es que han visitado el mercado, ¿no? Durante las últimas dos semanas. ¿Han escuchado mensajes auditivos? Si el comprador, si tres al menos dicen que sí, entonces es porque si se ha escuchado y se da por válida la medida, ¿no? En la parte escrita, en los mensajes escritos, visuales, ¿qué pedimos? Pedimos mural, banner o cartel visible con mensajes educativos que promocionen la alimentación saludable, la alimentación saludable en el frontis de ingreso principal del mercado. Entonces, al ingreso al mercado en la pared debe haber o un mural o un banner o un cartel visible. Por favor, porque he visto fotos de unos cartelitos chiquititos mezclados con un montón de carteles y no se ve nada, no es válido. Tienen que estar visibles y tienen que ver mensajes educativos, ¿sí? Bien, ¿qué más? En cada puesto de venta debe haber paletas o carteles también con información nutricional. Miren, al menos ahí, al menos una paleta o un cartel por cada puesto de alimentos. Con eso es válido. Pero si encontramos puestos de alimentos que no tienen ni una paleta y ni un cartel, no es válido y la medida se da por no cumplida. Entonces, es importante que en esta medida, tanto medios auditivos como medios escritos para promocionar la importancia del consumo de alimentos saludables y también las medidas de prevención de la COVID-19, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver también algunos detalles sobre la medida 12 y que hemos puesto en la guía algunos ejemplos de mensajes educativos, ¿no? Porque muchos de ustedes nos dicen, pero, ¿y qué mensaje educativo pongo? No sé qué mensaje poner. Hemos puesto estos ejemplos de mensajes educativos para que ustedes puedan usar y pueden usar otros también. Y recientemente hemos compartido en el grupo Telegram también algunos modelos de diseños para que ustedes puedan tomarlos como, digamos, como una sugerencia o como una referencia para que ustedes puedan hacer también sus propios materiales educativos, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente lámina. Ahora, en la siguiente lámina, ya vamos a hablar sobre la actividad 3. Miren ustedes, hemos terminado con las 12 medidas sanitarias de la actividad 2, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la actividad 3. La actividad 3 básicamente es implementar mercados saludables. Y para implementar mercados saludables hay que cumplir con las 12 medidas que ya les he explicado anteriormente, más 14 medidas que son básicamente orientadas a la promoción de la alimentación saludable. Ustedes en esta lámina están observando las 14 medidas que están orientadas específicamente a alimentación saludable, más las otras 12 son 26 medidas. Entonces, la actividad 3 consta en implementar mercados saludables que cumplan con 26 medidas sanitarias, 26 especificaciones técnicas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta actividad? Pues implementar medidas sanitarias que incrementen el acceso a alimentos saludables y además prevengan de la COVID-19, ¿no? Como ya lo hemos dicho, esta medida, esta actividad es la actividad nueva para este año, pero sin embargo es una actividad potente que va a buscar, pues, que en los mercados que ustedes seleccionen como candidatos saludables a mercados o bodegas saludables sean, pues, mercados modelos de su distrito que se pueda promocionar, incluso nosotros los vamos a promocionar también en nuestra página web del MinSA, aquellos mercados que realmente acrediten ser saludables van a ser, pues, mercados modelos y que de alguna manera también van a vender un poco el esfuerzo, van a promocionar un poco el esfuerzo que ustedes realizan para mejorar las condiciones de estos mercados, ¿sí? La siguiente lámina, vamos a empezar a detallar cada una de estas medidas, pero antes, antes de eso, vamos a mirar un aspecto importantísimo que ustedes tienen que saber. Para esta actividad 3, hay que seleccionar, seleccionar cuáles son los mercados o bodegas que van a ser candidatos a mercados o bodegas saludables. Es decir, que a diferencia de la actividad 2, que la actividad 2, todos los mercados implementan las 12 medidas, en la actividad 3 solamente implementan 26 medidas, aquellos mercados que ustedes hayan seleccionado como candidatos a ser saludables. Y en bodegas también, los distritos que implementan bodegas, aquellas bodegas que ustedes también han seleccionado como candidatos a ser saludables, ¿sí? ¿Cómo hacemos la selección? Ahora les voy a explicar cómo hacemos la selección. Primero, ¿de dónde seleccionamos? Vamos a seleccionar del aplicativo, porque ustedes ya van a actualizar todo el listado y la información de todos sus mercados, ¿no? Los que tienen mercados. Y los que no tienen mercados van a tener toda la lista de bodegas, ¿no? De bodegas de su distrito. Entonces, de ahí, de ese listado ya actualizado que ustedes tienen con toda la información actualizada, ustedes van a seleccionar sus candidatos. ¿Y de qué manera? Si tenemos hasta de 1 a 20 mercados en su distrito, ¿no? Si tienen de 1 a 20 mercados o si tienen de 1 a 20 bodegas de su distrito, van a seleccionar al menos un mercado saludable o una bodega saludable. Cuando hablamos de bodegas, nuevamente menciono, bodegas es los distritos que no tienen mercados. Los distritos que no tienen mercados participan con bodegas, ¿sí? Ya. Entonces, si tenemos ahora, yo tengo 21, me dicen, ¿no, licenciada? Mire, yo tengo 21 mercados. Entonces, ¿cuántos me toca implementar como candidatos a ser saludables? Si tienes de 21 a 60 mercados, tienes que al menos dos seleccionar, al menos dos mercados candidatos a ser saludables. Si tienes de 61 a 120 mercados en tu distrito, por lo menos tres tienes que escoger como candidatos a ser saludables. Y si tienes más de 120 mercados, como los distritos acá en Lima, por ejemplo, San Juan de Ligancho, que tiene más de 120 mercados, entonces, mínimamente cuatro mercados candidatos a ser saludables debe escoger, ¿no? Igual en bodegas también. Si tengo hasta 20, desde 1 a 20 bodegas, una bodega. Si 21 a 60 bodegas, dos bodegas. Si de 61 a 120 bodegas, selecciono al menos tres candidatas a ser saludables. Y si tengo más de 120 bodegas, voy a seleccionar al menos cuatro bodegas candidatas a ser saludables. ¿Es difícil? No es difícil porque es poco lo que estamos, las vallas que estamos poniendo en realidad no son muy altas, es pocas y son, digamos, para poder empezar como primer año que estamos trabajando esta actividad 3, que está orientada a mercados o bodegas saludables. ¿Cómo selecciono? Ya sí tengo uno, me toca uno, pero ¿cómo lo selecciono? Se recomienda que selecciones aquellos mercados o bodegas que tengan características favorables para implementar las medidas sanitarias. Eso es lo que lo decide la municipalidad. Nosotros no les vamos a decir, mira, esta bodega es la que vas a implementar. No, ustedes lo van a decidir y lo van a escoger con esos criterios. Una vez que ustedes seleccionaron, ¿dónde lo registran? En el aplicativo, todo se hace en el aplicativo, absolutamente todo. En el aplicativo, como tengo mi relación de todos mis mercados o tengo mi relación de todas mis bodegas, de ahí voy a seleccionar a esta bodega llamada San Martín de Porres. A esta le voy a poner un check porque esta va a ser mi candidata. ¿Cuál otra más? Y en el mismo aplicativo hago mi check y selecciono cuáles son. Cuando nosotros entramos al aplicativo, vamos a mirar, ah, ya mira, esta municipalidad ha escogido a este, a este y a esta mercado como candidato a ser saludable. Candidato, porque luego vamos a ver si cumple o no las medidas, ¿verdad? Candidato. Y en el caso de bodega también, bodegas candidatas a ser saludables. ¿Cuándo, hasta cuándo es la fecha máxima que ustedes tienen que escoger? O seleccionar sus mercados es hasta el 30 de marzo a las 23 con 59 horas que culmina la actividad 1. Recuerden, ya nos falta poquito, ya estamos a dos días del 30 de marzo, 23 con 59 horas termina la actividad 1. Hasta ahí es el plazo, ¿sí? Bien, en la siguiente lámina ya vamos a hablar un poco de las especificaciones técnicas que se debe implementar en estas mercados candidatos a ser saludables o bodegas candidatas a ser saludables. Ya les mencionaba yo anterior, con anterioridad, que los mercados seleccionados como candidatos deben de implementar, ¿cuántas medidas sanitarias? 26, ¿verdad? 12 medidas de la actividad 2 y 14 de la actividad 3. Entonces, todos los candidatos a mercados saludables deben implementar 26 medidas sanitarias en esos mercados. Y con bodegas, ¿qué hago con bodegas? ¿Implementan las 26 medidas? No, porque ya hemos visto, con anterioridad les decía, en cada lámina que yo proyectaba, tenía ahí un cuadrito que decía, esta medida es solo para mercado o esta medida es para mercado y también para bodegas, ¿verdad? Entonces, en bodegas candidatas a ser saludable se debe implementar 10 medidas sanitarias, 5 medidas de la actividad 2 y 5 medidas de la actividad 3. En total son 10 medidas sanitarias que implementan las bodegas candidatas a ser saludables, ¿sí? Ahora sí, en la siguiente lámina vamos a empezar a hablar muy brevemente de cada una de estas medidas sanitarias, de las 14 medidas sanitarias, pues, que nos faltan porque ya hemos hablado de las primeras 12, ¿verdad? Hemos hablado de las primeras 12, que son parte de la actividad 2. Ahora vamos a hablar de las siguientes medidas, que son las 14 siguientes, que son de la actividad 3, para que sean las 26 medidas. Bien, entonces ahora vamos a ver la medida número 13. La medida número 13, miren ustedes, se refiere a que exhibe ordenadamente y por separado sus productos, ¿no? Acá hay dos medios de verificación. Uno, que los productos deben estar en tarimas, anaqueles, parihuelas o en alguna superficie que evite el contacto directo del alimento con el piso. Entonces, el verificador va a ir y va a ver que estos alimentos estén en tarimas, en anaqueles, en parihuelas, pero no debe tener contacto con el piso, ¿sí? Los puestos de alimento. ¿Qué más va a mirar? Va a mirar que los productos alimenticios no estén en contacto con sustancias que las puedan contaminar, como por ejemplo detergentes, plaguicidas y otras sustancias. Es decir, entonces, los productos sin contacto con productos que puedan contaminar. Eso también va a mirar en esta medida el verificador cuando vaya a visitar sus mercados y lo va a mirar básicamente en cada puesto de venta de alimento. Entonces, la siguiente lámina, vamos a observar la medida número 14. Y miren ustedes, la medida número 14 habla de utiliza materiales y utensilios acordes al rubro, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a mirar? Que los manipuladores de la sección cárnicos, y ojito, cuando hablamos de cárnicos, estamos hablando de carne, de pollo y de pescado. ¿Qué deben utilizar? Tablas de corte de material acrílico. Tablas de corte de material acrílico. Eso es lo que va a ir a mirar el verificador cuando llegue a su mercado. Que tengan tablas de material acrílico en los puestos de carne, de pollo y de pescado. ¿Y por qué? Porque estas tablas son de fácil limpieza y desinfección. Por eso es que se está pidiendo este tipo de material, ¿sí? Vamos a la medida número 15. La medida número 15 está referida básicamente a distribución ordenada de puestos y espacios según rubro. Básicamente acá lo que buscamos es que el mercado esté ordenado adecuadamente, ¿verdad? Por secciones. Eso lo dice el reglamento sanitario en mercados de abajo del año 2003, que debe haber secciones de acuerdo a rubros, ¿no? Rubro de vegetales, de frutas, el rubro de carne. O sea, debe estar ordenado de esa forma, ¿no? Y para eso buscamos, pues, de que haya un croquis de distribución de puestos que esté publicado en la puerta principal. Y donde se pueda, pues, evidenciar que esté, obviamente, ordenado, pues, ¿no? El mercado. Ese es un medio de verificación. Y otro medio de verificación importante es que los servicios higiénicos y los centros de acopio de residuos sólidos no deben estar colindantes a puestos de alimentos preparados, a almacenes de alimentos o a otros ambientes exclusivos para alimentos. No debe colindar. Sí, entonces, esto es un aspecto que ustedes, muchos de ustedes están preguntando, ¿y ahora cómo hago? Pongo una pared que se pare. Bueno, hay que buscar diferentes estrategias, pero no debe estar colindante nunca los servicios higiénicos ni los centros de acopio de residuos sólidos, pues, con alimentos preparados y otros almacenes, alimentos, etcétera. Pues, ¿por qué? Obviamente, estamos, digamos, ahí va a haber mucha contaminación cruzada y vamos a generar un daño. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar, ¿sí? En la siguiente lámina vamos a hablar de la medida número 16 y dice aspecto normal de los alimentos cárnicos. Para evaluar esta medida sanitaria que está referida a los alimentos cárnicos y cuando hablamos de los alimentos cárnicos, normalmente me refiero a que son carne, pollo y pescado. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar el verificador cuando llegue al mercado? Bueno, los productos de estos puestos deben encontrarse refrigerados, a excepción de los que se encuentran en exhibición. Obviamente, los que están en exhibición, pues, no van a estar refrigerados, pero el resto tienen que estar refrigerados, ¿ya? Y eso es lo que va a buscar el verificador cuando vaya a su mercado a evaluar esta medida sanitaria número 16. La siguiente lámina vamos a hablar de la medida número 17, que menciona sobre la señalización de puestos que expenden alimentos de origen animal ricos en hierro. Miren ustedes, esto es una medida súper importante porque ustedes saben que tenemos la mitad de población, la mitad de niños con anemia. La mitad de niños con anemia, imagínense ustedes. Y la anemia, pues, trae muchos efectos adversos sobre el desarrollo de un niño, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que nosotros poder enfrentarlo y poder disminuir y reducir ese porcentaje de anemia. Entonces, a través de estos mercados, de los centros de abasto, los mercados, nosotros buscamos, pues, de que se pueda también promover el consumo de alimentos ricos en hierro. Y esta medida, ¿en qué consiste? Miren ustedes, esta medida consiste en que vamos a señalizar un puesto de venta o una sección del puesto de venta, también puede ser como caserito antianemia. Esta sección del puesto de venta o puesto de venta que esté señalizado como caserito antianemia debe de expender, ¿qué productos? ¿Qué productos? Sangrecita, hígado, vaso, bofe, riñón, corazón, entre otros. Que estos, precisamente estos productos son los que son, este, ricos en hierro y van a prevenir la anemia. ¿Y cuántos caseritos antianemia, cuántos puestitos caseritos antianemia debo tener en mi mercado? Pregunta, ¿cuál es la respuesta? Por cada 20 puestos debe haber un caserito antianemia. O sea, debe haber un letrerito señalizado por cada 20 puestos, ¿sí? Por cada 20 puestos de cárnicos, ya sea de res o de pollo, de puestos cárnicos, cada 20 puestos cárnicos de res y pollo, tiene que haber al menos uno. Entonces, cuando va a ir el verificador, va a ir a contar, va a ver cuántos puestos cárnicos de res y de pollo tienes, hay a tantos. Entonces, debes tener este número de puestos señalizados como caserito antianemia y va a ir y va a contar, a ver, uno, dos, tres, tres. Y si es que corresponde al número, se va a dar por valio. Y si no, no. Entonces, a señalizar nuestros puestos como caserito antianemia. Bueno, la siguiente es la medida número 18. La medida número 18, es una medida que muchos de ustedes también consultan, destina remanentes de alimentos a las organizaciones sociales de base, como ollas comunes y o comedores populares, ¿no? Aquí es importante mencionar los pasos que hay que hacer para el cumplimiento de esta medida. Paso número uno, hay que registrar todas las organizaciones sociales de base del distrito. ¿Dónde lo registro? En el aplicativo de la meta 6. ¿Qué información debo registrar? El nombre de la organización, la dirección de la organización, el número de beneficiarios de la organización y los datos del contacto de la organización. Eso debo registrarlo hasta el 30 de marzo a las 23.59. No se olviden, por favor, la información se registra hasta el 30 de marzo hasta las 23.59 de la noche. Entonces, organizo, primer paso, inscribo, ingreso al aplicativo todas mis organizaciones sociales de base. En la siguiente lámina vamos a ver el segundo paso de esta medida número 18. Aquí, ¿qué más? Ya registré mis organizaciones. Ahora tengo que registrar la entrega de los remanentes alimenticios a estas organizaciones. ¿Con qué frecuencia debo de entregar mis remanentes alimenticios? Una vez por semana, mínimamente. Debo de entregar a una de las organizaciones que yo tengo. Ya tengo mi listado de todas mis organizaciones. Ustedes deciden. A esta le entrego esta semana. A esta le entrego la otra semana. A esta la subsiguiente semana. Eso lo deciden ustedes. Pero en forma semanal tiene que haber un registro, una entrega de remanentes. Y esa entrega ustedes lo van a registrar en el aplicativo de la meta 6. ¿Qué es lo que van a registrar? Miren, van a registrar la fecha y hora de la entrega. El tipo de alimentos que van a entregar. Ojito. Tienen que ser alimentos que no estén vencidos. Y alimentos que estén en adecuada situación. O sea, no puede ser un alimento malogrado, por ejemplo. ¿Qué más se registra? Ya lo mencioné. La cantidad de alimentos. Los datos del representante de la organización social que recepciona el remanente. Y los datos del representante de la municipalidad que entrega el remanente. Esto se registra. ¿Cuándo debo registrar? No más de 48 horas posterior a la entrega. Entrego esta semana. 48 a lo mucho. 48 horas después. Debo registrarlo en el aplicativo. ¿Sí? Vamos a la siguiente lámina. Entonces, ya hemos visto los dos pasos de esta medida sanitaria. Entonces, con estos dos pasos que ustedes van a hacer, ¿cuáles son los medios de verificación para ver si cumplieron o no cumplieron con esta medida sanitaria? Primero, el equipo del Ministerio de Salud va a entrar al aplicativo. Y va a mirar. ¿Registraron todas sus organizaciones sociales? Va a mirar. Si es que han registrado todas, entonces, ok. ¿Qué más va a mirar? ¿Ha registrado la entrega de remanentes una vez por semana? Va a mirar. ¿Ha registrado? ¿Sí ha registrado? Muy bien. ¿Sí ha registrado? ¿Tiene registro remanente para este mercado saludable? Una vez a la semana. Ok. Muy bien. ¿Qué más va a hacer el equipo del MINSA para ver si ha cumplido con esta medida? Va a llamar a la organización social que ustedes han registrado ahí y le va a decir, mire, señora, fulanita de tal, presidenta de tal organización social de base, quisiera saber, por favor, si el día tal, a la hora tal, el señor tal de la municipalidad le ha hecho entrega de estos remanentes. Entonces, la señora dirá, ah, sí, sí, señorita, sí, mire, muy bien, muchas gracias, señora. Entonces, se dirá, cumplió con esta medida. ¿Pero qué pasa si ya me dicen, no? A mí no me han entregado, no, en ningún momento, ni conozco a la municipalidad. Entonces, ahí están en problemas. Esta medida se da por no cumplida. ¿Sí? Entonces, son los tres medios de verificación para esta medida número 18. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina para poder conversar sobre la medida 19. La medida 19, si observan, está referida a que el mercado cuente con un stand que promueve el consumo de alimentos saludables en los consumidores. Y cuando hablamos de un stand, es un stand que entregue información y, además, ofrezca alternativas de preparaciones saludables para degustar, para degustar. O sea, no es solamente un stand en el que entrego volantes. No, tengo que hacer una degustación, degustación de preparaciones saludables, ¿no? Con alimentos saludables. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Una vez al mes. En ese mercado saludable, una vez al mes, tengo que ponerme mi stand, poner ahí mi stand bien bonito, donde voy a brindar información y voy a brindar degustación de preparaciones con alimentos saludables. ¿Sí? Esto se va a hacer una vez al mes y nosotros sugerimos que sea la última semana de cada mes. Entonces, cuando el verificador vaya, ¿qué va a buscar? Punto número uno, va a mirar que en la puerta principal del mercado debe estar publicada la fecha de instalación del stand. Eso es lo que va a mirar, punto número uno. Punto número dos, ¿qué más va a mirar el verificador? Va a preguntar a cinco comerciantes del rubro de alimentos y le va a decir, ¿cuándo fue la última fecha que instalar un stand con preparaciones saludables? Le va a preguntar a cinco comerciantes de alimentos, ¿sabes? Y de esos cinco, al menos tres deben coincidir con la fecha que se realizó. Entonces, ah, sí, fue el jueves tal, ah, sí, fue el viernes tal, ah, sí, tres de los cinco, ¿no? Deben coincidir con la fecha en que se ha instalado el stand. El stand es, pues, visible. La idea es que sea visible y que todos puedan tener conocimiento. Entonces, si se ha puesto el stand y todos lo han visto, no va a ser, no va a haber ningún problema en que cinco comerciantes puedan decir cuándo fue la última fecha de instalación el stand, ¿sí? Entonces, esos son los dos medios de verificación para el cumplimiento de esta medida número 19. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a ver la medida número 20, ¿sí? Entonces, en la siguiente lámina vamos a continuar con la medida número 20. Muy bien, ahí está. Puestos de preparación de alimentos ofrecen preparaciones de bebidas naturales sin azúcar. Por ejemplo, jugo de fruta natural, extractos, pero sin azúcar, ¿no? Y acá estamos hablando de ofrecen. ¿Qué significa? Que el total de puestos de bebidas y preparaciones culinarias, el total de puestos de bebidas y preparaciones culinarias deben ofrecer a través de su carta, de su pizarra, de lo que tengan, deben ofrecer jugos de fruta natural o extractos sin azúcar. Miren ustedes, ahí en la laminita, ustedes están viendo un letrerito grande de sin azúcar. Entonces, el medio de verificación para esta medida es que básicamente esté, pues, ya sea en su carta, en su pizarra, pero tiene que decir que hay la alternativa de sin azúcar para que el consumidor pueda escoger si requiere este jugo de fruta o extractos sin azúcar, ¿sí? La siguiente medida es la medida 21 y que básicamente vamos a mirar que puestos de preparación de alimentos, ahora vamos a hablar de los puestos de preparación de alimentos que ofrecen preparaciones de platos con ensalada y o ricos en verdura. La anterior era jugo sin azúcar, ahora acá vemos preparaciones de platos con ensalada y o ricos y verduras, ofrecer también. ¿Qué significa? Que en todos los puestos, y ahí miren ustedes, es todos los puestos de comida, deben ofrecer de igual forma a través de su carta, de su pizarra, de otro, deben ofrecer preparaciones que incluyen ensaladas. Por ejemplo, como una alternativa de plato de entrada del menú. Y ustedes ven un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si ponen ahí su menú en su ta-ta-ta, entonces su entrada puede ser una ensalada de palta, ¿no? Y ya estamos promoviendo el consumo de la ensalada y bueno, su plato de fondo y su bebida, ¿no? Pero tiene que estar en su pizarra, en su carta y tiene que ofrecer al menos una preparación a base de ensalada de verduras, ¿no? En como parte del menú. Y esto debe darse en todos, todos los puestos de comida, ¿sí? Si hay un puesto de comida que no está ofertando, esta medida no se da por válida. Todos los puestos tienen que ofertar ensalada de verduras. Muy bien. La medida número 22, que vamos a pasar a continuación, está referida a los puestos de venta de cárnicos y comida preparada con disponibilidad de agua. Miren ustedes, acá pedimos que mínimamente los puestos de venta de cárnicos y los puestos de venta de comida preparada deben tener disponibilidad de agua. Es decir, debe tener un lavadero dentro del puesto, ¿ah? No a frente del puesto, no al costado del puesto, no. La medida dice que debe haber un lavadero o puede haber un bidón con agua corriente de agua. Agua corriente, agua corriente debe tener y esta agua debe ser suficiente y debe estar disponible durante el horario de atención del puesto, ¿sí? Entonces, importante que esté dentro del puesto y que tengan agua corriente y suficiente. ¿En dónde? En los puestos de cárnicos y en los puestos de comida preparada, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver la medida número 23. En la medida número 23, vamos a observar, vamos a, miren, aquí hablamos de los servicios higiénicos. Dispone de servicios higiénicos diferenciados por sexo y agua corriente y con insumos de higiene personal. ¿Qué se busca acá? Primero que haya servicios higiénicos señalizados diferenciados por sexo. Como ustedes ven, la imagen tienen que estar señalizados diferenciados por sexo. Punto número uno. Punto número dos. Los inodoros, urinarios, lavamanos deben estar en buen estado y limpios. Limpios. El verificador va a ir, va a entrar a sus servicios higiénicos y va a mirar que en tanto los inodoros, los urinarios, lavamanos estén en buen estado y deben estar limpios. ¿Y qué más va a mirar el verificador? Punto número tres. Que los servicios higiénicos deben contar con lavadero de manos, pero este lavadero de manos debe tener obviamente agua, ¿no? Corriente, debe tener jabón también y debe tener un contenedor para botar los desechos, ¿no? Del papel o de lo que botemos un contenedor con tapa, con bolsa y tapa tipo vaivén, ¿no? Entonces debe, se va a mirar pues que haya lavadero de manos con agua, con jabón y un contenedor para botar los desechos y este contenedor debe tener bolsa y tapa. Entonces miren ustedes estas tres cosas son las que se evalúa en esta medida número 23. Ahora la medida número 24 está referida básicamente en la siguiente lámina, lo vamos a observar, a cuenta con luz eléctrica en el mercado de abastos. El mercado de abastos debe tener luz eléctrica, ¿no? Entonces eso es facilísimo, el verificador va y va a mirar, ¿tiene o no tiene luz eléctrica el mercado? Si no tiene luz eléctrica, no cumple con la medida. ¿Qué casos se exceptúan? Se exceptúan algunos casos de corte de energía eléctrica temporal por la empresa prestadora de servicios, es decir, si la empresa pues cortó la luz de toda la cuadra, entonces pues ya no es culpa, digamos, del mercado, ¿no? Entonces ahí se van a exceptuar esos casos, pero obviamente el verificador va a constatar eso, ¿no? Porque si es un corte de la empresa prestadora pues toda la cuadra no tendrá luz, ¿no? No solamente el mercado. Entonces este, ahí el verificador lo va a constatar, ¿no? Pero en general la de este mercado debe tener luz eléctrica. Muy bien, en la medida número 25 vamos a, que está en la siguiente lámina, vamos a observar pues que si es que realiza fumigación del mercado para el control de plagas, esa es la medida 25, realiza fumigación del mercado para el control de plagas. Ustedes saben que los mercados de abasto pues son los centros de expendio donde más proliferan las plagas, ¿no? Cuando hablamos de plagas hablamos rodadores, mosca, gusanos, insectos. Imagínense si esto ocurre en un mercado y cuál va a ser las condiciones de los alimentos que se va a expender. Entonces hay que evitarlo. Y para eso se tiene que realizar fumigación. ¿Qué pide esta medida? Que mínimamente haya una fumigación que durante los últimos seis meses antes de la verificación. Es decir, el verificador va a ir, va a pedir, muéstrame tu certificado de fumigación. Y el certificado de fumigación debe tener de fecha no más de los seis meses, este, contados desde el momento, del momento en que se está realizando la verificación, seis meses meses, hacia atrás. ¿Sí? Entonces, de esa forma se da por válida esta medida. Y obviamente la fumigación pues debe ser realizada con los usos de plaguicidas químicos o biológicos autorizados por el Ministerio de Salud. Es decir, tiene que ser una fumigación con todos los protocolos que lo establece pues las normativas del Ministerio de Salud. ¿Sí? Bien. En la siguiente medida, que es la medida número 26, y que es ya la última medida de esta actividad 3, está referida básicamente a zona perimétrica del mercado libre de botaderos de residuos sólidos, ¿no? Y esto es básicamente porque la zona perimétrica y aunque cueste mucho trabajo, estos mercados saludables o candidatos a ser saludables deben estar libres de basura. Y cuando vaya el verificador va a mirar, se va a pasear alrededor del mercado y va a mirar pues, y debe estar libre de residuos sólidos, no debe haber basura. Si el verificador encuentra basura alrededor del mercado, la medida no se cumple. Y para esto, ¿qué es lo que tiene que hacer la municipalidad? Establecer una frecuencia de recojo de residuos sólidos de acuerdo a la necesidad operativa y el volumen de residuos sólidos del mercado, ¿no? La municipalidad tiene que saber pues, ah, este mercado pues tiene harto residuos sólidos, entonces mi frecuencia de recojo de residuos sólidos tiene que ser pues diario en todo caso, ¿no? De acuerdo a cómo sea la necesidad de ese mercado, ¿no? Obviamente el horario de recolección de residuos sólidos no debe de coincidir con el horario de descarga ni tampoco con la mayor afluencia del público, ¿no? Porque pues no para evitar la contaminación cruzada. Entonces, importante en esta medida sanitaria es que no se evidencie botaderos ni residuos sólidos en la zona perimétrica del mercado. Y bien, esta ha sido la medida número 26 y por lo tanto es la última lámina de mi presentación. Les agradezco mucho y voy a dar pase pues al bloque de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Antes de continuar con la ronda de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que reciban el material de la presente capacitación. Ahora sí, continuando con el bloque de preguntas, tenemos una primera consulta. ¿Cuál es la fecha máxima para el cumplimiento de la actividad 1? Muchas gracias por la pregunta. Miren ustedes, esto me permite reafirmar que la actividad 1, la fecha máxima de cumplimiento es el 30 de marzo a las 23 con 59 horas. Ya estamos a dos días del cierre de la actividad 1. Entonces, sí, pues llamo por favor a insto a todos a que se pueda cumplir pues a cabalidad en este tiempo porque el aplicativo de la meta cierra indefectiblemente a las 11 y 59 de la noche del día 30 de marzo. Entonces, hay que cumplir con las fechas. Muchas gracias. Gracias, Janet. Siguiente consulta. ¿Cómo es el uso correcto de la mascarilla? Gracias. Miren, el uso correcto de mascarilla y lo voy a volver a mencionar porque ese es uno de los nudos críticos, los puntos flacos para la implementación de la meta. El uso correcto de mascarilla es cubrir toda la nariz, toda la nariz, no solo la punta de la nariz, es toda la nariz, la boca y el mentón. De esa forma y evitando que haya espacios entre la mascarilla y la piel, de esa forma es el uso correcto de mascarilla. Gracias. Gracias. Siguiente consulta. ¿Puedo capacitar a los CAS y comerciantes juntos? Gracias por la pregunta. Miren ustedes. Es importante saber que existen dos temas que solamente se capacitan a los CAS, solos, sin el resto de comerciantes. Son los dos primeros temas, que es el rol del CAS y liderazgo. Esos dos primeros temas. Luego de realizado esos dos temas, el resto de temas ya se puede realizar conjuntamente entre CAS y comerciantes. Pero importante, solamente dos temas, máximo dos temas por cada capacitación y deben ser en fechas distintas. Gracias por la pregunta. Gracias, Janet. Siguiente consulta. ¿Cuántas medidas sanitarias se evalúan en los mercados y bodegas candidatos a los saludables? Miren, esta pregunta es muy importante. ¿Cuántas medidas sanitarias se evalúan en los mercados y en las bodegas? Porque es distinto. En los mercados que son candidatos a saludables, evaluamos 26 medidas. 12 de la actividad 2 y 14 de la actividad 3. Total, 26 medidas. Y en las bodegas candidatas a ser saludable, evaluamos 10 medidas sanitarias, 5 de la actividad 2 y 5 de la actividad 3. 10 medidas sanitarias que deben de cumplir estos mercados y bodegas candidatas a ser saludables. Gracias. Gracias, Janet. Y finalmente, ¿cómo selecciono mis mercados y bodegas candidatas a ser saludables? Sí, miren, la selección de los mercados y bodegas la hacen ustedes como municipalidad siguiendo ciertos criterios que ya los he mencionado y también están escritos en la guía de cumplimiento. Primero es la cantidad de mercados o bodegas que tengan en su territorio, en su distrito. Si tienen de 1 a 20 mercados, deben seleccionar un mercado candidato a ser saludable. Si tengo de 21 a 60 mercados en mi jurisdicción, debo seleccionar 2. Si tengo de 61 a 120, 3. Y si tengo más de 120, al menos 4 mercados candidatos a ser saludable. De la misma forma es con bodegas. Esa misma cantidad debe ser de acuerdo a las bodegas que tengo en la jurisdicción. Y ustedes tienen que escoger, pues, digamos que se sugiere que escojan aquellas que sean, pues, permitan una mejor implementación de las medidas sanitarias para estos mercados o bodegas saludables, ¿sí? Y bien, quiero agradecer por las cinco preguntas que me han hecho y también agradecer a todos los funcionarios y representantes de las municipalidades por haberme escuchado, haberme prestado atención en este webinar, en esta capacitación que, pues, para nosotros perseguimos, pretendemos que sea muy útil para implementar adecuadamente la meta 6 en este año 2022. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Janet. Bien, ahora agradecemos nuevamente a Mila dos millas de la Dirección de Calidad del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y a Janet Depesantes del Ministerio de Salud por su participación en la presente capacitación virtual. De esta manera, estimados amigos, culminamos con la capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, que pueden comunicarse con los autoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos puesto en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y de la página web de la Dirección General de Presupuestos Públicos. Muchas gracias por su participación y que tengan un excelente día. Gracias.